Ser deportivo. La actualidad deportiva en Ser cuenta. La Ser informa el equipo. Ser deportivo. Con Luis Javier García. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy es miércoles, hoy tenemos... Ser deportivo. La actualidad deportiva en Ser Cuenca. Ser deportivo. La actualidad deportiva en Ser Cuenca. Tres y diecisiete minutos, arrancamos Tertulia.